Hola a todos piberos y pipedas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy vamos a hablar de este nuevo lanzamiento, de este nuevo renacimiento de Aleta Ediciones, ya sabéis, bajo el sello de la editorial de Sargantana, que nos trae en este cómic, este cachorro y vamos a hablar un poquito de qué va, hacia quién va dirigido, qué nos va a contar, quiénes son sus autores y un poco el entramado que hay detrás de toda esta historia. Como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, lo primero es hablar de quién está al frente de este proyecto. En este proyecto tenemos al guionista que hasta este momento yo no lo conocía, que es Jorge Palomar y también me ha pasado con el dibujante que hasta este momento tampoco lo conocía, que es Paco Camayonga. Tenemos aquí una historia de corte policíaco, de corte de género noir, tenemos 96 páginas editadas en cartoné por Aleta a un precio de 18,90. El tamaño, la edición es muy bonita, me recuerda un poco a las de Carras, la verdad es que es muy bonita. Para que os hagáis una idea, perdón, el tamaño es un poquito más pequeño que un comic book, pero que no os va a matar. Aquí tengo detrás un comic de FC normal, pero un poquito también, un poquitín más ancho, pero bueno, para que os hagáis una idea, es un poquito más grande que un comic de, sobre todo en el ancho, que un comic de Carras. Personalmente el tamaño aquí es indiferente porque a fin de cuentas, perdón, que me vuelva a salir. A fin de cuentas estamos hablando de una obra, pues que prácticamente es algo nuevo, no tiene por qué entrar dentro del canon. Nos quejamos de los tamaños cuando se encogen, pero cuando tú una obra la sacas en su tamaño original, ponéis ningún problema de más. El dibujo de Paco tampoco os va a pasar nada porque se haga más pequeño, no os vais a perder unas grandes splash pages porque no juegan en esto, en este comic. No porque tenga mal dibujo, porque el dibujo mola mogollón. Además, como dato curioso, te dice que Paco Camayonga es ilustrador, que parece ser que ha trabajado incluso en diferentes proyectos dentro del mundo de videojuego y parece ser, es que tenía ese rollo como si fuera un poco artista fallero, así de ese estilo. Es que es verdad que huele a eso. Por momentos no sé si conoceréis a un ilustrador que a mí me gusta mucho, tiene un estilo muy peculiar que es Ramón Pla, pues por momentos me ha recordado ahí. Tiene un estilo cartunesco con una buena paleta cromática de colores que es espectacular porque le da así ese empaque cuando queremos hacer recuerdos, recuerdos del pasado, lo va a enfocar muy bien y cuando queremos plasmarnos en el presente, pues también lo vas a notar. La historia, esta historia, la verdad es que tiene varios puntos a su favor y os lo voy a decir, es que uno es, bueno, pues tenemos aquí este cachorro, este Vicente, si no me acuerdo mal, Vicente Peris, pues que nos va a ubicar en la época del franquismo. Estamos hablando creo que es cuando era pequeño, él vivía en un orfanato, en el año 44, pues estos orfanatos religiosos que los monjes, las monjas, los curas, pues bueno, ya habéis oído mucha leyenda negra y mucha leyenda, no mucho hecho real, hacían ahí pues verdaderas locuras y pues como él se cría en ese ambiente sin padres y demás y a medida que va creciendo él quiere convertirse en policía nacional. Cuando se convierte en policía nacional estamos hablando de que es en la época en que el franquismo está ya obviamente a todo lo que da, Franco está instaurado y él quiere rápidamente ser detective, es un tío muy ambicioso, es un tío que se curra mucho su carrera profesional, se curra mucho su carrera profesional, te muestra la vertiente de cómo tenía que ser ese policía si quería llegar tan alto, ese policía duro, que no le importaba, no tenía remordimientos a la hora de acatar cualquier orden, no había una ley por encima de él, sino que él era la ley, pues ya sabéis en aquel momento pues el policía en la época de Franco no es el de ahora ni muchísimo menos. Y nos va a enfocar cómo él llega a ser este detective, nos vamos a ir al año 57 en el que es su primer caso como detective y coincide con la riada, estas dos riadas consecutivas que hubo en Valencia, ya sabéis, el cauce del río Turia, donde está ahora el parque que te lleva al oceanográfico para el que no sea de aquí, pues todo eso era un río. En el año 57 se salió dos veces en muy poco tiempo, llovió muchísimo e inundó todo lo que viene siendo la ciudad, bueno, fue un desastre de mucho cuidado, te vienen datos además al final del cómic y cómo esta inundación pues es pretexto para que haya ciertas desapariciones de niños. Tenemos aquí que cachorro, nuestra protagonista, este hombre duro, este hombre fuerte, tiene que investigar esos casos y cómo pues parece ser que acaba en prisión y tenemos que ahora en el presente es cuando dos policías, estamos hablando del presente en el año 87, le están interrogando para saber un poco su punto de vista o qué pasó aquellos días. Lo curioso es que él no lo sabe porque lleva 30 años encerrados en prisión, pero también me ha gustado mucho esto, es que le comentan que claro, hace 5 años, estamos en 87, hace 5 años, en el 82, el embalse de Tous, hechos reales, hechos históricos, se desbordó y bueno, pues hubo ahí unos pueblos, creo que era Benéisida y no me acuerdo del otro, tuvieron que moverlos del lugar porque quedaron totalmente empantanados, tuvieron que colaborar ahí, ejército, Cruz Roja, en fin, un montón de voluntarios, no sé si eran 15.000 voluntarios para poder sacar a flote a toda, pues intentar rescatar al máximo gente posible, hubo un montón de muertes, en fin, un desastre y cómo pues estos dos hechos importantes en la historia valenciana aquí son reflejados, pero no solo se va a quedar tan bien, a mí ese puntito me ha ganado, esto que te vayan contando cosas que tú, porque yo vivo cerca incluso de Tous, que te vayan contando esas poquitas cosas de la historia valenciana, pues te gana, pero lo que tenemos aquí es un conglomerado, en ese aspecto como podéis ver, pues es la historia del poli que puede que esté encerrado injustamente y que quiera limpiar su nombre o que ahora tienen que recurrir a él para intentar averiguar, porque en esta riada que se ha producido o esta rotura del embalse de Tous, lo que ha ocurrido es que esos niños que no se pudieron encontrar los cuerpos cuando la riada del 57, ahora han aparecido algunos, obviamente después de tantos años perfectamente embalsamados, perfectamente sin descomposición ni nada. Entonces claro, pues los investigadores han dicho, oye, ¿qué pasa? Pero este tío no estaba encerrado por, le habían colgado el muerto a este tío, supuestamente, quieren hablar con él y él cuenta su versión de lo que ocurrió. Nos va a contar, obviamente, centrado en el franquismo, cómo eran esos centros de huérfanos, cómo eran los chanchullos, que eso lo hemos visto tristemente que es real, no voy a decir que eran 100% todos, pero hemos visto que ha habido casos así, de cómo esas monjas, esas curas, traficaban un poco con niños, vendían niños, los daban los niños, las partidas de nacimiento, ya sabéis, hay un conglomerado aquí que en el franquismo abarcaba las esferas políticas más altas, se permitían este tipo de acciones desagradables e inhumanas, quitaban a los niños de sus madres, en fin, a poco que investiguéis un poco que sepáis, ya sabéis lo que ocurre, y aquí te lo trae muy bien en esta historia para dar, pues, ese toque real, ese toque palpable, tanto los dos hechos puntuales que ocurren en la provincia de Valencia, como este secuestro del niño, como también, pues ya sabéis que esto salpicaba, aparte de lo que viene siendo la iglesia, salpicaba esferas mucho más altas, como todo se permitía, como todo se callaba, esa crítica social, por supuesto, al franquismo, a esa policía dura que había en aquel momento, que no todo era, que había, no todo sería, me imagino, digo yo, y como pues en aquel momento todo funcionaba de otra manera y funcionaba mal, por supuesto. Tenemos una historia aquí en conjunto que tanto Jorge como Paco te dan aquí un... tenemos una historia en conjunto que tanto Jorge como Paco te dan aquí un contexto, te mete dentro de la historia, te atrapa y quieres averiguar cómo se va a resolver todo. Son 96 páginas que saben a poco, personalmente, si se continuara esto de alguna manera me parecería genial, el tono de género noir, de policiaco, de interrogatorio, de investigación, me parece muy acertado, es muy nuestro, pero no vais a sentir que estamos, obviamente vais a sentir que estamos hablando de Valencia, pero no vamos a sentir este... yo no he sentido que esta es la típica historia que siempre te están contando de los grises, siempre te están contando del franquismo, sino que este enfoque de los niños desaparecidos, dándole además el contexto geográfico o geofísico que se produjo en aquellos dos momentos puntuales, le dan más empaque, además que luego encima te habla un poco también de cierta ruta que se desarrolla por la provincia, luego también te habla de otros puntos en concreto, si eres valenciano lo vas a llenar, lo vas a llenar porque te es tu... que guay, cómo ubico los lugares, cómo ubico incluso cuando va por Valencia, está muy chulo y si no eres valenciano te va a dar igual porque vas a tener un cómic de género normal policíaco, muy sorprendente porque no te va a aburrir, es verdad que se pasa muy rápido, demasiado rápido para mí era como ya, se me ha hecho muy corto, pero sin duda he de decir que vamos, que lo recomiendo un montón. De estas cosas que te llegan y dices tú, bueno, vamos a ver qué tal este cómic y cuando lo lees dices tú, joder, no me he levantado en todo el rato de aquí, me tiene súper atrapado la historia. Si os gusta ese tipo de historia y ese corte, no lo dudéis. Tanto Jorge hace un muy buen trabajo al guión, el tío ya ha trabajado en guiones, ha ganado premios y demás, pero yo no lo conocía hasta este momento en el mundo del cómic y lo de Paco es algo que el dibujo es... a mí es que ese tipo de dibujo cartunesco, pero con esos colores y que me puedas enfocar ese dibujo si quisieras a una historia para contarme algo infantil pero con ese regusto adulto o que incluso me puedas contar una historia tan dura y adulta como es esta. Y que no me desentone el dibujo para nada, es que incluso me gusta, me parece algo espectacular. Tenemos además un prólogo del gran Paco Roca, ojito, que también va a hablar, ya sabéis que Paco Roca es una persona que sí, obviamente, te dice hay que mirar siempre al futuro, pero que yo creo que es la mentalidad, ¿no? No olvidemos tampoco el pasado porque no hay que repetir esos grandes errores que cometemos que muchas veces, pues, tercera ola que tenemos en el desastre. Pero luego también, aparte del prólogo de Paco Roca, vamos a tener esos extras al final, ese contexto de lo que es Valencia, de esos lugares donde te está hablando, de lo que de verdad ocurre tanto en la rillada del 57 como en la rotura del embalse de Tous del 82, también ese tema de los niños secuestrados, está muy interesante todo eso y luego también además vas a tener ahí un par de páginas, pocas páginas, de cómo a boceta y en tinta Paco, que la verdad es que es acojonante, me encanta su dibujo. En definitiva, un cómic que recomiendo un montón. Así que nada, vosotros decidme si lo vais a comprar, si lo habéis tenido, si lo queréis tener, qué os parece, qué tipos de historia de este género me recomendáis, qué tipo también centrada un poco en nuestro país o en países donde seáis vosotros, de este corte, de este tipo de historias que decir vosotros me gusta más, me llena mucho más, o sea, ya me llena el cómic por sí, pero me llena el doble porque sé pillar las referencias, porque sé pillar los lugares y porque sé pillar un poco el contexto. Vamos a hablar un poco de este tipo de cómics y cómo no, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle al like, suscribiros al canal si queréis estar al día a todos los vídeos que voy publicando, mil gracias por verme, muchas gracias por verme, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.